Tengo un corazón Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Canta corazón con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Saciar esta locura en ti Saciar esta locura mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Y hacer siluetas y amor bajo la luna Cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Vaciar esta locura mojado en ti Tu amor esta completamente tierno Forjado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte en dos el occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho al alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime como esta mi amor en tu amor Río, frío, como el agua del río O caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla Y se entiende Si es que acaso le quieres tres Tu amor despierta y lava su carita De rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea Que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime como esta mi amor en tu amor Río, frío, como el agua del río O caliente como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla Y se enciende Y se enciende Si es que acaso le quieres Pudiera ser un faro de hito y encender tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras tú Río, frío, como el agua del río Oh, caliente como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Es frío, 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 como el agua del río Oh, caliente como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla Y se enciende Y se enciende Si es que acaso le quieres Tibio, frío, frío Ay, 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 ay Frío, frío, tibio, muy tibio Frío, frío, como el agua del río Oh, caliente como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla Y se enciende Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda Oh, tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano Oh, se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada Oh, tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Oh, oh, oh Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Tu vida Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, 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 amor Yres la rosa que me da calor La conocí una tarde Con su guitarra Casaba boleros Tenía puesto Un gin Y una rosita Amarilla En el pelo ¿Qué vas a hacer? Me pregunto Sonriendo Lo que tú quieras Respondí Fuimos al mar Y mojamos los sueños Guiñé mis ojos Y un delfín Pinto una ola Rizada en su pecho Luego reí Y rompimos el hielo Y rompimos el hielo Nos borrimos los dedos Como viola en un solo de hielo Eres como una hormiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda Y se acuesta en mi barba Es tu diargeografía Eres como un tratecista Que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores Me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Y tuve ganas de llorar Pero tan solo en mi ojo derecho Ella hablaba de la luna y de Chopin Y yo tocaba el preludio Y yo tocaba el preludio De un beso Luego reí Y rompimos el hielo Y rompimos el hielo Nos borrimos los dedos Como viola en un solo de hielo Eres como una hormiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda Y se acuesta en mi barba Es tu diargeografía Eres como un trapecista Que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores Me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvida el idioma Cuando dos Hadas en amor Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarta mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus cúpilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Yo calzaré de tu cuerpo Como huellas en hierro Como huellas en hierro Cuando una canción Me tosten tus mejillas Me tosten tus mejillas Me tiré a lo más huellas Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosten tus mejillas Como el sol en los mares Como el sol en la tarde Se descarta mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé a lo más huellas Me quedé en tus mejillas Me quedé en tus pupilas Me quedé en tus pupilas Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me quedé en tus vitales De tu partida Te tiene más listo De tu partida De tu partida Te tiene más listo Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, tu nombre cariño Dicen que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios Y la luna no se convenció, y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante, más bello que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, que bendición Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos, tus pasos cariño Que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos, tus ojos divinos Y un lucero no se convenció, y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena, más bella que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, que bendición Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos El falsete de un te quiero pegado a tu voz, que bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, que bendición Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, que bendición Que bendición Dile a la mañana que se acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo, y crucé por Rusia con escala en tu boca Yo canté, tu valleta aquí en Fukuoka Tu valleta en Fukuoka De un atarrecer pintó de cambas el cielo Caminé a la playa de Momochi, mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó, arigato, goza y más Yo canté, tu valleta aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gavionas Con tu piel de abrigo Quiero Quiero Y mi bachata en Fukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con y si va Oh, hay, oh, goza y más Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Quiero Una bachata en Fukuoka Sueños de arena en la zona Besos me daba tu boca Tengo estrellas y rosas Niña cantando en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gavionas Con tu piel de abrigo Y mi bachata en Fukuoka Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querella Total Las palmas son más altas Y los puercos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta a la posento Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Míreme como te quiero a ti Dame tu amor sin pedida Búscame como a ver al panal Y da la pena Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Míreme como te quiero a ti Mamita buena Dame tu amor sin pedida Búscame como a ver al panal Y da la pena Viva la miel de mi vida Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a dar el sí Oye que sí Míreme como te quiero a ti Me grito lindo Dame tu amor sin pedida Búscame como a ver al panal Viva la miel de mi vida Míreme como te quiero a ti Y una mañana al despertar Búscame Seré una ola en tu vida Quierame que solo en ti me hundo de amor Quierame que estoy viviendo en tu corazón Búscame Búscame Labio a labio Bajo el cielo Búscame Amarnos toda la vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Tu me prometiste una guaracha Para yo animar mi fiesta Y me prometiste una maraca Oye, de un iguero y fruta seca, vaya un caballo ¿Dónde está la fiesta en la huaracha? ¿Dónde está la fruta seca? ¿A dónde ven los reños de la bata? Albirón de las promesas Mira la palanca que endereza Que la guapa va en reversa Oye, la guapa va en reversa Que la guapa va en reversa Dame la maraca y dame fiesta Que la guapa va en reversa Oye, la guapa va en reversa Es que la guapa va Tú me prometiste un pedetero Para yo dormir mi fiesta Y me prometiste un cariñito Oye, para yo alegrar mi orquesta Vaya un cabello ¿Dónde está la siente el teletrino? La boñita de la orquesta ¿A dónde ven los reños de la bata? Albirón de las promesas Mira la palanca que endereza Que la guapa va en reversa Oye, la guapa va en reversa Que la guapa va en reversa Dame el cariñito de la orquesta Que la guapa va en reversa Mira la guapa va en reversa Es que la guapa va Tú me decías que la chera es la guagua Con un timón hidráulico y motor de viena Así que tira la pala aquí por un cambio Y te aseguro La guagua sienta Con la primera Con la tercera Échale líquido de la cequicera Y ya verás como la guagua se endereza Pues la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa La palanca que endereza Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Que da mucha pista Dobra y frena Que la guagua va en reversa Mira la guagua va en reversa Es que la guagua va Es que la guagua va Pero la guagua va Es que la guagua va Pero la guagua va Es que la guagua va en reversa No, la guagua va en reversa Es que la gaue va en Wa Tú, mientras más lo pienso, tú, llenaste mi tiempo Tú, la razón que me hace ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tú, mil poemas tiernos, tú, todo mi recuerdo Tú, te sumerges con tu cuerpo en mí, ¿qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño, tú, mi mejor regalo, tú En las horas de amor eterno, tú cuando hablo, tú cuando sueño Tú en las noches que trae el viento, todos mis versos, mientras paso pienso Tú, en la lluvia, gotas de cielo, tú en la orilla, en mi silencio Tú, mi ternura, mi compañero, lo que más quiero, mientras paso pienso Tú, mi canción desnuda, tú, mi anhelo, mi furia Tú, la razón que me hace ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tú, todo lo que callo Tú, mi abecedario Tú, te sumerges con tu cuerpo en mí, ¿qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño, tú, mi mejor regalo, tú En las horas de amor eterno, tú cuando hablo, tú cuando sueño Tú, en las noches que trae el viento, todos mis versos, mientras más lo pienso Tú, en la lluvia, gotas de cielo, tú en la orilla, en mi silencio Tú, mi ternura, mi compañero, tú lo que busco, lo que más quiero Tú, en las noches que trae el viento, todos mis versos, mientras más lo pienso Tú, en las horas de amor eterno, tú cuando hablo, tú cuando sueño Tú, mi ternura, mi compañero, lo que más quiero, mientras más lo pienso Tú, en la lluvia, gotas de cielo, tú en la orilla, en mi silencio Tú, en las noches que trae el viento, todos mis versos, mientras más lo pienso Tú, en las horas de amor eterno, tú cuando hablo, tú cuando sueño Tú, mi ternura, mi compañero, lo que más quiero Ella dice que en sus sueños, aparezco antes que todo Antes de cerrar los ojos, o da gracias a la vida que suelte Él me dice que en sus sueños, su rocío que se esconde Como la primera noche, como el día que despierta y se duerme Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que si mi amor se muere, que si mi amor se muere Cielo Gracias a la vida por tenerte Dice que me quiere, ella dice que me quiere Que si mi amor se muere, que si mi amor se muere Cielo Lo mejor ha sido conocerte Ella dice que sus besos, solo llegan a mi boca Que mi risa le provoca, y su amor como una hoguera se enciende Él me dice que su cuerpo, va rodando por mi cuerpo Que se esconde entre mi pecho, que alimenta la ansiedad de tenerme Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que si mi amor se muere, que si mi amor se muere Cielo Lo mejor ha sido conocerte Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que si mi amor se muere, que si mi amor se muere Cielo Gracias a la vida por tenerte Ella dice que en sus sueños, aparezco antes que todo Antes de cerrar los ojos, o dar gracias a la vida, que suerte Él me dice que su cuerpo, va rodando por mi cuerpo Que se cuelga entre mi pecho, que alimenta la ansiedad de tenerme Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que si mi amor se muere, que si mi amor se muere Cielo Gracias a la vida por tenerte Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que si mi amor se muere, que si mi amor se muere Cielo Lo mejor ha sido conocerte Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Cielo Gracias a la vida No me acostumbro a ver el día, si no es junto a ti No sé con cuál de mis dos piernas tengo que salir No me acostumbro No me acostumbro, sin tu mirada no hay luz en mí No me acostumbro, sin ti no aprendo a vivir No me acostumbro a ver la tarde tan lejos de ti Tu boca no busca mi boca y no se ve No me acostumbro, sin ti no aprendo a vivir No me acostumbro, sin ti no aprendo a vivir No me acostumbro, sin ti no aprende No me acostumbro, sin ti no aprende El tiempo pasa y nada llena, tu amor que espero No me acostumbro, cada mañana el sol se apaga ¿Qué estás haciendo que nunca llegas? No me acostumbro, no me acostumbro No me acostumbro No me acostumbro a ver la noche, si no siento aquí Tu boca no busca mi boca y no sé reír No me acostumbro, sin tu mirada no hay luz en mí No me acostumbro, sin ti no aprendo a vivir No me acostumbro a estar sin verte, no me acostumbro El tiempo pasa y nada llena con tu amor que espero No me acostumbro, cada mañana el sol se apaga ¿Qué estás haciendo que nunca llegas? No me acostumbro, no me acostumbro No me acostumbro No me acostumbro, hasta sin verte, no me acostumbro El tiempo pasa y nada llena tu amor que espero No me acostumbro, cada mañana el sol se apaga ¿Qué estás haciendo que nunca llegas? No me acostumbro 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 Vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Yo por tan solo tus besos me perdí entre tu vida Yo me bebí tu veneno, yo te he besado en mis sueños porque de tu envía yo te sigo queriendo Te quiero, mi bien, te quiero, sin tu cariño yo soy prisionera Yo te quiero, mi bien, te lo quiero, sin tu cariño yo soy prisionera ¿Cómo te hago contigo? Porque ya yo no puedo vivir sin tu cariño Música Vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Yo te pedí a tu recuerdo, me dejara tranquila y se llevara este miedo Te quiero, mi bien, te quiero, sin tu cariño yo soy prisionera Yo te quiero, mi bien, te quiero, sin tu cariño yo soy prisionera Maldito sea el destino porque ya no me dejas, voy vivir sin tu cariño Yo te quiero, mi bien, te quiero, sin tu cariño yo soy prisionera Yo te quiero, mi bien, te quiero, sin tu cariño yo soy prisionera Música Vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Música Vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Vivo enamorado y para mí Tus besos son como las fuentes de mi vida Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en la talina Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Me acarició con sus manos de bengue y me dijo ¿Qué le pasa, pleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un martel No me digan que los pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café Y que el suero ya se los hizo bordado en un martel Me apoyé de sus hombros como un cobo a su muleta Y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente Lo siento, atleta Me acarició con sus manos, bebé en gays Y yo su destino Lo oí claramente cuando dijo a otro paciente Tranquilo, Bobby Bajé los ojos a media asa y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar El llegar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tiene ni anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue borrado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el ese costó fiesta de fiesta Que los labios de ti se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café No me digan que la salchirina cambia de color No me digan que la salchirina cambia de color No me digan que la salchirina cambia de color No me digan que me está latiendo un color No me digan que me va cayendo, dejando dolor No me digan que las aspirinas cambian de color No me digan que me va cayendo, me va cayendo un color Ojalá que llueva un café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de vetro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinaron un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vita mi cosecha y pitizale Sembra una llanura de batata y fresa Ojalá que llueva café Pa' que en el conunco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el conunco Ojalá que llueva café Pa' que en Villavasquist oigan este canto Ojalá que llueva café en el conunco Ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el conunco Ojalá que llueva café Oh, a la que llueva café en el campo Sembrar un alto cerro de trigo y mapuay Baja por la colina de arroz trañado Y continúa el arado con tu querer Oh, 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 oh Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pipí sale Sembra una llanura de batatas y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el Coloco no se susta tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que los montones oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que las romanas oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Música Ay, mujer, tu cuerpo me hace falta ya Tus labios mi refugio Que me dejan ebrio de tanto besar Ay, mujer, tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo Todo va muriendo y no puedo soñar Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que a tu amor le nacen alas Y vuela sobre el mar Ay, mujer, tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el fin Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor le nacen alas Es que tu amor es el principio y el fin Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor es el principio y el fin Es que tu amor es el principio y el fin Es que tu amor le nacen alas y vuela sobre el mar Es que tu amor es el principio y el fin Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá, si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá, si tú te vas. Eres vida mía, todo lo que tengo, el mar que me baña, la luz que me guía, eres la morada que habita y si tú te vas, ya no me queda nada y si tú te vas. Eres la montaña que busca mi cuerpo, el río en la noche, primavera, invierno, eres lo que sueño, despierto y si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá, si tú te vas, si tú te vas. Mi corazón se morirá, si tú te vas, si tú te vas. Eres vida mía, el trigo que siembro, todo lo que pienso, mi voz, mi alegría, eres lo que añoro y anhelo, si tú te vas, ya no me queda nada, si tú te vas. Eres vida mía, todo me alimento, la historia que rima, si estás en mis versos, eres la cobija, me aliento y si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá, si tú te vas, mi corazón se morirá, si tú te vas. Eres vida mía, cambia todo, si tú te vas, el sol no me calienta ni modo, si tú te vas, el día me parece más oscuro, si tú te vas, si tú te vas. Eres vida mía, todo lo que tengo, el mar que me baña, la luz que me guía, eres la morada que ha visto y si tú te vas, ya no me queda nada, si tú te vas. Eres la montaña, que rizca mi cuerpo, el río en la noche, primavera y viernes, eres lo que sueño, despierta y si tú te vas, ya no me queda nada, si tú te vas, ya no me queda nada, si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá, si tú te vas. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá, si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá, si tú te vas. Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad, Ella de clase alta, pa' decir verdad, montada en un Mercedes, automático dos puertas, yo rodando en una trate, con un pie adentro, otro afuera, ella en la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS, ella suma con un laude, yo suma dificultad, Pero el amor se viste, de lino y de franela, y cada día que pasa, yo me enamoro de ella. Venga amor a ella, venga amor a ella, venga amor a ella, de sus ojos claros, de su risa bella, venga amor a ella. Ella en un club de tenis, yo a veces juego villar, ella almuerza galina, yo en un comedor social. Tiene en su residencia, un sauna, una piscina, en mi pensión dos cubetas, para mojarme la vida. Ella en bienes ahí, se hereda la capital, yo tengo que hacer magia para trabajar. Pero el amor se anida, y no sabe de cuentas, y cada día que pasa, yo me enamoro de ella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella, me enamoro de ella. Esta historia se escribe, sin principio ni final, ella estando en sus buenas, y yo siempre estando mal. Pero el amor se viste, de lino y de franela, y cada día que pasa, yo me enamoro de ella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de su risa bella, me enamoro de ella. Si ella se diera un poco, mi vida fue ideal, bájate de esa nube y deja de soñar. Es que el amor se viste, de lino y de franela, y cada día que pasa, yo me enamoro de ella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella, me enamoro de ella. Venga amor bella, venga amor bella De sus ojos claros, de sonrisa bella Venga amor bella, de sus ojos claros, de sonrisa bella Venga amor bella, venga amor bella Venga amor de él, de sus ojos claros, de su risa bella Venga amor de él, venga amor de él, de sus ojos claros Voy en medio de una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que te a parar enfermería, sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía Voy en medio de clasearon del alma, con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso vida mía Ay negra mira búscate un canete, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina, es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina, es un amor que contamina Ay, me suena Oye, me sube la bilirubina a mí Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Te miro y no me sube la bilirubina a mí Ay, de gran mira, búscate un calcete Inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Y me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina a mí Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No lo quita la bilirubina a mí Es un amor que contamina Que solo tú me interesa Y el mouse que mueve tu boca Me formatea la cabeza Niña, te quiero decir que en mi PC solo tengo un monitor con tus ojos y un CD-ROM de tu cuerpo Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños lo conecte a tu sonrisa y al móvil de tus cabellos Yo quiero mandarte un recadito Ábreme tu email Y enviarte un disque con un poquito de mi carillito bueno para amarte Yo no quiero limosín Ni un talento de tu voz Ni la cintofa de pelir Ni un palacio con pagodas quiero yo Yo no quiero barriquín Ni un dibujo de mi ropa Morenita no me haga sufrir Tu cariño por la noche quiero yo Como yo Veronero, veronero de Pelperi Veronero, veronero de Pelperi Yo no quiero ir a París Ni un tecofa de mi ropa Ni la oreja de Holyfield, ni un feroz incovertible quiero yo Yo no quiero peguetín, yo no quiero pisajón Morenita no me haga su piel, cariño por la noche quiero yo Muy bien Muy bien Muy bien Mándarte un recadito, ábreme tu email, enviarte un disquetón Un poquito de mi cariñito bueno para amarte, yo no quiero limosín Ni un calento tengo voz, ni las imicrófonas en Berlín Ni un carito de la NASA quiero yo Yo no quiero peguetín, yo no quiero peguetín Ni un dibujo de Miró, Morenita no me haga su piel, cariño por la noche quiero yo Ni un dibujo de Miró, ni los de la NASA quiero yo Yo no quiero peguetín, yo no quiero peguetín, yo no quiero pisajón Morenita no me haga su piel, cariño por la noche quiero yo No quiero peguetín, yo no quiero peguetín, yo no quiero peguetín No quiero peguetín, yo no quiero peguetín, yo no quiero peguetín Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en el medio de un malecón Quiero bailar mi canción en el medio de un malecón Ven viendo guava baby al ritmo de un tambor Quiero bailar mi canción en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en San Pedro de Macorís Quiero escuchar el sonido con los bebés en el tronco Quiero bailar mi canción en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en San Pedro de Macorís Singing my song from Macoriza Bailando me siento feliz With San Pedro de Macoriza In the middle of the dumb street I wanna dance still in the heat With San Pedro de Macoriza Good morning, good morning Good morning, my papa berry Good morning, good morning I wanna dance in the street Good morning, good morning Good morning, my papa berry Good morning, good morning With San Pedro de Macoriza Watch out Good morning, good morning, good morning San Pedro de Macorís 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 Do you understand? Do you, do you? Si la gasolina sube otra vez, vengo que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer, si la corrupción juega en el. A nadie le importa qué piensa usted, será porque aquí no hablamos francés. Ah, ah, búpale, ah, ah, búpale, ah, ah, búpale, ah, ah, no me sienten. Somos un agujero en medio del mar y el cielo, quinientos años después. Una raza encendida, negra, blanca y caína, pero ¿quién descubrió a qué? Ay, el costo de la vida Y el peso te baja Y la medicina Caminarte, aquí no se cura Y ahora el desempleo Y ya ven, mismo yo también A nadie le importa Y ya ven, tú y tú hablamos Y ahora me sube, y ya ven Y a la chérolén La corrupción pa' arriba Y el peso te baja Y la delincuencia Y ya ven, me pillo esta vez Y ya ven, aquí no se cura Y ya ven, nunca yo en el fin Y ya ven, aquí y aquí Y ahora el desempleo Y ya ven, mismo yo también Y ya ven, tú y tú hablamos Y ya ven, y a la chérolén Oh, oh, yeah Y ya ven, muchas gracias Y ya ven, la recesión pa' arriba Y ya ven, pa' arriba tú ven Y el peso te baja Y ya ven, pobre dice ven Y la medicina Y ya ven, caminarte ven Aquí no se cura, déjame, ya lo he entendido, déjame, aquí y aquí, y ahora el desempleo, déjame, me voy yo también, a nadie le importa, déjame, vuelvo a hablar muy bien, ni a la Mitsubishi, déjame, ya la llevo bien. ¡Hula, eh! Me suena un pitico aquí en el cotao, me suena un grillito aquí en el cotao, y maripositas que vuelan de laos, y maripositas que vuelan de laos, y esto pinta rosa. Estoy enamorado, a radionovela, protagonizado, como si cupido, yo hubiera flechao, y maripositas que vuelan de laos, y una coquillita aquí en el cotao, y esto pinta rosa. Estoy enamorado, oye, aquel es yo yo, aquel es yo yo, aquel es yo yo, aquel es yo yo, aquel es, 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 aquel es yo yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, miña. Y la coquillita es agua melado, y la coquillita, ella sube y baja, por el mismo lado, ella baja y sube, por el mismo lado. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, a radionovela, protagonizado, como si cupido, yo hubiera flechao, con maripositas que vuelan de laos, y una coquillita aquí en el cotao, estoy enamorado. Estoy enamorado, oye, aquel es yo yo, aquel es yo yo, aquel es yo yo, aquel es, aquel es, aquel es, aquel es, aquel es, aquel es, aquel es yo yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, miña, que bien. ¡No! Tengo una tierrita llena el cibao Tengo una tierrita llena el cibao Y los tamarinos tan entusiasmados Y los tamarinos tan entusiasmados Esto pinta rosa, estoy enamorado A radio novela, protagonizado Como si Cupido, me hubiera flechado Y mariposita, que volan de lado Y una coquillita, aquí he encontrado Esto pinta rosa, estoy enamorado Aquele yoyo, aquele yoyo Aquele yoyo, aquele yoyo Aquele, 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 aquele Aquele yoyo mamacita, pero me gusta cuando tú me las un besito en la boquita, niña ¡Qué bien! ¡Vamos! 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 Voy a pedir su mano, a la mora hay que dar de beber, voy a cortar un ramo y nubes para amar a su querer. Voy, 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 voy a bajar por los yaianes en una llagua del sur, voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul. Voy a prender tu cariño como cojullo en el mar, y voy a hacer tu traje novia como del platán. Yeah, yeah. Quiero pedir mi mano a vienes, vamos a sudar yo no pago pa que me quieras por siempre. Es que su amor sea verdadero, pa que me quieras, ay, quiero pedir mi mano a vienes. Vamos a sudar yo no pago pa que me quieras por siempre, pa que eu prende mi lucero. Pa que me quieras, ay, quiero pedir mi mano a vienes. Y cuando tenga tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar a ti el mismo querido que quieras yo Voy a prender tu cariñito como Cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia como hace el platanal Y acariciarte en la mañana y acrópate con el sol Y de vestir a los guendoles para inventar el amor Por lo doy, por lo doy Viene a pedir mi mano, viene Vamos a dar un palo para que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Para que me quieras Viene a pedir mi mano, viene Vamos a dar un palo para que me quieras por siempre Para que me quieras Viene a pedir mi mano, viene Viene a pedir mi mano, viene Viene a pedir mi mano, viene Vamos a dar un palo para que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Para que me quieras Viene a pedir mi mano, viene Vamos a dar un palo para que me quieras por siempre Para que me quieras por siempre El fe de mi mano viene Acumbaya, orejo, acumbaya, banana Acumbaya, orejo, acumbaya, banana Seguirme mi mano viene Acumbaya, acumbaya, seco, acumbaya, ganana, acumbaya. Acumbaya, acumbaya, ganana, acumbaya, seco, acumbaya, ganana, acumbaya, seco, acumbaya, ganana, acumbaya, seco, acumbaya, ganana, acumbaya, seco, acumbaya, ganana, acumbaya, ganana, acumbaya, seco, acumbaya, ganana, acumbaya, ganana, acumbaya, seco, acumbaya, ganana, 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 acumb Yo fui tocando mil veces, pa' que me abrieras la puerta Pero tu amor es lo que se mira, y a veces le da sordera Ahí no salí, y yo pararé en un monte, allá volaré serranía Dime de ti de naranjo, al norte de mi compañía Que todas las flores me acompañen, los piquilos a renaliz Por más que busco no encuentro, o que los va a tomar Oye niñez, dímelo pronto, no salí, dímelo pronto Tengo un conjunto de arco iris bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricia, trigo y verdura Va despertando en una nube, de levadura, que tú me quieres Rosalía, dímelo pronto Que te tristeces sin mí Rosalía, dímelo pronto Que mi cariño te quede Rosalía, dímelo pronto Sin ti soy una mervella Rosalía, dímelo pronto Y así me paso la vida Ay, Rosalía Como lucero en ventana Ay, Rosalía Quisiera yo ser la colcha, mira Ay, Rosalía Para alumbrarse la cama Ay, Rosalía Y fui a parar en un monte Ay, llamo la cerradía Y me vestiré en arango Al tonterero, compañía Que todas las flores me acompañaban Por más que busco me encuentro Oye niña Dímelo pronto Rosalía, dímelo pronto Tengo un conjunto de arco iris bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricia, trigo y verdura Voy a despejarme en una nube de levadura Que tú me quieres Rosalía, dímelo pronto Que te tristeces sin mí Rosalía, dímelo pronto Que mi cariño te quede Rosalía, dímelo pronto Sin ti soy una mervella Ven a tú, dímelo pronto Oye Dímelo pronto Dímelo pronto Tengo un conjunto de arco iris bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricia, trigo y verdura Voy a despejarme en una nube de levadura Que tú me quieres Rosalía, dímelo pronto Que te tristeces sin mí Rosalía, dímelo pronto Que mi cariño te quema Rosalía, dímelo pronto Sin ti soy una mervella Rosalía, dímelo pronto Oye Rosalía, dímelo pronto Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Ay, no, no Como lágrimas de un pino verde Si no estás a mi lado Los besos que me dio tu boca Me los como a diario Te busco en el ginjo biloba De mis vitaminas Te he buscado hasta en la sopa Que deje en la cocina Mira Yo he visto a Placido Domingo Cantar en Rigoleto De Beto Benfidelio Y las nueve sinfonías Los conciertos Brandenburgo Y un coro Moscovita Pero nada se compara Con tu cara bonita Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Ay, no, no No Zoo Mira He visto los agapantos de Monete en el MoMA Y he visto exhibir las obras De Van Gogh y de Picasso El foliage de Cezanne y la Mona Lisa Pero nada se compara con tu cara bonita como yo Te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir como yo, te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz Yo no soy feliz si no estás aquí Música Tanto que yo he visto en esta vida Nada se compara con tu risa Vives en el óleo de mis días Y hasta en el sudoku de mi sinfonía Como yo, te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí, yo no sé vivir Y como yo, te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz Yo no soy feliz si no estás aquí Música Tengo un Dios admirable en los cielos Y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imán soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabeza y no cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá que lo pique Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá que lo pique De verdad Jesús me dijo Ya lo ve Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no No te mortifiques Tú lo ves Que yo le envío mis a mi papá que lo pique Oh, oh, yeah Uh, uh Amigo Pa' que lo pique En la carrera Pa' que lo pique Y en los pies Que yo le envío mis a mi papá que lo pique Lo piquen otra vez Pa' que lo pique En la carretera Pa' que lo pique En medio de la cera Y yo le envío mis a mi papá que lo pique Lo piquen en el dedo más chiquito pa' que afiquen Lo piquen, lo piquen, lo piquen, lo piquen Lo piquen en la copa pa' que salga como un lince Lo piquen, lo piquen, lo piquen, lo piquen Seguro de la esponja y tú debes dormir Lo piquen, lo piquen, lo piquen, lo piquen Lo piquen en la cara pa' que no me mortifiques Lo piquen, lo piquen, lo piquen Lo piquen en la cara pa' que no me mortifiques Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá que lo piquen Es verdad Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dijo no, 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 no No te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá que lo piquen Gracias al Dios bendito yo fui sanado de todo estrés Me curó de la sinusitis y la migraña Qué bueno es él Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo En un solo pie Y no me duele la cinturita Ay qué rico En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En tu nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital Gracias a Jesucristo yo fui sanado Un gran dolor Para él no hay nada imposible Para él no hay nada imposible Todo lo puede Qué gran dolor Pensando del ojo derecho Pide un prolapso en el corazón Y no me duele la espalda Baja Ay qué rico En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital Te lo dije No hay hospital No hay vengue No hay hospital Y te sanar No hay hospital Bueno y fiel No hay hospital No es un cuento No hay hospital Ni espales No hay hospital Te levanta No hay hospital Con tu fe No hay hospital Sí Mira que te levanta Te repito No hay hospital Clementina No hay hospital El te añañe No hay hospital Y el te cuida No hay hospital Y yo le canto No hay hospital Como es No hay hospital Y le bailo No hay hospital En un pie Mira que bonito En un pie En un pie En un pie Ay mira como bailo En un pie Rai putan putan En goto goto En un pie En un pie En un pie En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital No hay hospital Tienes mucho tiempo En el cielo no hay hospital Y quisiera vivir con ella junto al callao Y baila calizo en la arena tomando sol Y soña sin tiempo ni pena dancing in this paradise Every time, ay, 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 ay Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao If that crosses to lovely man down, gone to el callao All the woman has sick her lips up into the black If we put up, we like to live in dancing in this paradise Every time, ay, 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 ay Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho down, woman del callao Y quisiera vivir con ella junto al callao Y baila calizo en la arena tomando sol Y soñar sin tiempo, y soñar sin tiempo Y soñar sin tiempo ni pena Dancing in this paradise Every time, ay, 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 ay Tiene mucho ho, la, 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 la Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Ya eres permitido y levantarse es obligado No tienes piedras al vecino si de cristal es tu tecado Pero que ladran, no te asustes, nunca te morderás Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Disfruta las cosas Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 tiene. Gracias. Hacíamos mil juramentos Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma Sin tu amor Sin tu amor Tu ausencia Destruye todo mi ser No encuentro Cómo volverte a tener Te pediría déjame mostrarte Que soy tu aliado amigo, siempre amante Mírame aquí estoy Sin ti Y solo sé que te he extrañado tanto Que me haces falta, no imaginas cuánto Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma A decirte que mi vida no es la misma Sin tu amor Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma Sin tu amor No soy el mismo Sin tu amor Sin tu amor No Ay No 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 Ay No Priga No Gracias.